A ver, este sí, supongo que, o activiado este vídeo, será el segundo entreno de lo que viene siendo el proyecto que tengo en los siguientes 122 días en adelante, ¿vale? A ver, voy a intentar, o sea, básicamente voy a subir vídeos, intentar subir 2-3 vídeos semanales, de momento, ¿vale? a este canal, enseñándoos toda la preparación que he empezado ya de fuerza, ¿vale? en la que le daré prioridad, mucha prioridad al peso muerto hemos empezado a darle sentadillas, vamos a intentar hacer una RM de sentadillas que llevo años sin hacer RM de sentadillas vamos a hacer una RM de banca, que todo el mundo ha preguntado ¿cuánta banca tienes? ¿cuánta banca tienes? ahora mismo, el entreno de hoy, va a ser de... es de los últimos entrenos como ya de rehabilitación del pectoral izquierdo que me lo rompí, ¿vale? y entonces vais a ver series negativas, no son pesos grandes, son pesos de 140, por ahí lo que mirad, los 145, 150 kilos vamos a manejar hoy, de máxima y... y bueno, lo que se viene, que lo explicaré más adelante en muchos vídeos eso es eso, ¿vale? una etapa de fuerza bruta, vamos a darle duro 4 meses como no le he dado en mi vida, porque yo nunca, 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 ni cuando he competido años atrás me lo he tomado tan serio como para dar mi 100% todo lo que he hecho, ¿vale? o sea, creo, creo no, nunca he dado al 100% en los entrenos nunca he preparado una competición al 100% y es la primera vez en mi vida que tengo tiempo bueno, dinero no tengo, pero bueno, se hará lo que se pueda y vamos a entrenar bastante, ¿vale? ya que mi trabajo me lo permite ahora y bastante duro, no me voy a saltar, voy a intentar saltar, no saltarme series no saltarme ejercicios auxiliares, no saltarme nada, salarlo todo en cada entreno que tenga, de aquí en adelante, en los siguientes 4 meses, 122 días ¿vale? pondré una cuenta atrás en cada vídeo, ¿vale? y bueno, espero que os guste y ya os digo, estoy bastante motivado, estoy bastante motivado os enseñaré días de, como, o sea, mis comidas mi suplementación, muy importante también en esta preparación mis descansos todo, todo lo que me lo tengo estructurado, todo ¿vale? en los entrenos, a lo mejor no os enseño todo, todo, todo porque yo sé que hay ejercicios como yo que sé no sé ejercicios que yo le llamo mierditas pero que son fundamentales escribidme en los comentarios si los ejercicios mierditas también queréis verlos ¿vale? y nada, estoy muy motivado la verdad vamos a ir a lo callado vamos a ver qué pasa vais a ver ahora mismo desde la base ¿vale? en el entrenamiento es verdad que no he dejado de entrenar sí he entrenado a medio gasto estos meses atrás pero ahora vamos a dar estos 4 meses todo entrenaremos 5 veces a la semana, más o menos sin descanso intermedio de momento voy a empezar así o sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes descansamos sábado y domingo frecuencia 2 de muerto frecuencia 1 de banca frecuencia 1 de sentadillas preses de cilindro y preses de hombro general meteremos cilindro también a ver si a ver si hacemos una pequeña bueno, vamos a hacer una pequeña planning de cilindro a ver si a ver dónde llegamos llevo sin tocar el cilindro no sé, un año y medio por ahí no me acuerdo el último día que he cogido cilindro y tocaremos también algo de strong seguramente aunque ahora mismo no tengo ninguna competición pendiente ni nada tocaremos algo de strong porque el año que viene si todo va bien quiero salir en el mar de una competición de strong ¿vale? que tengo ganas me apetece me motiva pero lo dicho vamos a hacer una vuelta a la fuerza a tope haciéndolo lo más poderoso posible en los básicos y espero que lo disfrutéis a ver os voy a ser claros vamos a hacer banca ¿vale? es el último entreno de recuperación con la rotura del pectoral izquierdo que tuve así que hoy toca creo que tengo series máximas tengo me parece que son 5 series con 140 kilos en negativa 4 reps o sea 5 series a 4 repeticiones cada serie en negativa en tempo ¿vale? 4 segundos de bajada vamos a ver si cumplo con el entreno de hoy ya empezamos a mover kilos y puede estar muy chulo la verdad porque ya me apetece mucho a ver si acabo el año haciendo 200 quiero el objetivo de acabar el año con 200 kilos 5 reps 4 o 5 reps estaría muy bien así que a ver si llego espero que sí eso es como si acabo el año 3 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 2 2 a 1 2 a 1 2 a 2 2 a 1 2 a 1 ¡Gracias! A ver, solo he enseñado las series efectivas de banca Porque ahora mismo estoy haciendo muchos ejercicios de rehabilitación Ejercicios que yo no considero que sean interesantes A lo mejor para vosotros sí Pero cuando uno tiene un poquillo de nivel Enseñaros, por ejemplo, la banca que he enseñado hoy El peso es una mierda, 145 kilos Sí que es tempo, pero me da igual ¿Tiene mérito? O sea, ¿tiene mérito? No tiene mérito ninguno ¿Tiene para mí valor? Sí, ¿por qué? Pues muy sencillo Pues porque me rompí el pecho, ya lo he contado antes El pectoral izquierdo Y ahora estoy pues moviendo otra vez peso Guay Y dándole bien de volumen de trabajo al pectoral ¿Qué quiero decir? Vendrán ejercicios más, o sea, entrenos más De enseñaros todo tipo de auxiliares Todo tipo de cosas Pero hoy en especial hay mucha gente en el gimnasio No me gusta grabar y que salga la gente Y tener que pixelar a la gente Y... y nada Bueno, a lo que voy Vienen cosas chulas Estoy muy motivado Me duele el cuerpo, pero Vamos a hacer unos objetivos Que quiero que... O sea, no quiero decir objetivos en un vídeo Sino conforme vayan saliendo los vídeos Vayan diciendo los objetivos que voy a ir haciendo Porque no me gusta deciros Que voy a hacer o X levantamientos Y luego cuando llegue el día No esté preparado Entonces conforme vayan pasando los meses Y la semana, mejor dicho Sí que voy a decir lo que voy a hacer realmente, ¿vale? Y diré, mira, me encuentro bien Puedo hacer esto, me encuentro mal No puedo hacer esto Pero de momento en mi cabeza Sé que hay por lo menos cuatro Cuatro intentos de RM En diferentes movimientos, ¿vale? Eso es para empezar Incluso algún quinto que... Que ya veré Que ya veré Y... y bueno, no más Espero que esta vez por fin sea Más... que tenga más constancia De subir vídeos a este canal Porque la verdad que parece que lo tengo abandonado Siempre os digo No, venga, ahora va a empezar Y yo abandono No, ahora es de verdad Intentar veros los vídeos Para cambiar la monetización, cabrones Que eso me motiva más Porque no es lo mismo hacer vídeos y no cobrarlos Que cobrarlos ¿Vale? Soy sincero, la verdad Y sobre todo para que el editor cobre también Porque si no, no va a cobrar Y... y bueno, y poco más Se vienen cosas chulas 122 días restantes para el día D Y... y vamos a grabar Ya no solo en mi gimnasio Sino en diferentes gimnasios de toda España Gimnasios en Puerto Manus con mi amigo Mario Gimnasios de Madrid Gimnasios de RV en Huelva Gimnasios en Sevilla En todo tipo de sitio que voy a ir ¡Ferrío! ¡Felé! En todo tipo de sitio que voy a ir předul Face Creo que voy ajar Eso es elpentario ¿Van a cambiar ČNEC? Porque ahí vamosелей Al Do D